Hola a todos chavales, aquí DrekMC, y hoy estamos en el primer Live 2.0 en Dome, y bueno, a ver que tal. ¡Vale! Vale. Joder, tío. ¡No! Joder, ¿qué coño hago? Joder, ¿qué coño? ¡No! ¡No! Oh, ¿no? ¡No! ¡Uh, joder, tío! ¡Mierda! Y me mata el puto arrojadito del otro ¡Hostia, cero, el segundo! ¡Qué bug, ¿no? ¡Ah! ¡Cómo ahorita! ¡Uh, qué puto bug! ¡Venga, tú! ¡Corriendo de lado! ¡Joder! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Cuidado rápido! ¡Mierda, tú! ¡Toma! Bueno, chavales, pues esto ha sido la partida No he podido hacer una Killcam porque quería ganar He tirado ahí un par de cuchillos, pero nada Y bueno, espero que os haya gustado Decidme si queréis más 2.0 Y hasta la próxima